Todos aquellos contribuyentes nuestros que todavía tengan tarjetas del año 2014 las pueden utilizar durante el mes de enero. Recién en el mes de febrero ya comenzarán a salir las nuevas tarjetas, ya con el año 2015. Acuérdense que se pueden comprar en PAC o se pueden comprar diariamente o están los chicos ofreciéndolas también en la vía pública, los becados que tenemos para ese efecto. ¿Durante este año va a haber algún cambio respecto a las tarjetas del estacionamiento medido? No, en principio va a haber nada. Para resaltar el tema de que el año pasado se ha trabajado en principio en dotar de seguridad al sistema, vieron que ahora son las nuevas tarjetas que tienen, más allá de la cuestión del aspecto de la raspadita que tiene que ver con evitar la duplicidad de tarjeta o algo por el estilo, también tiene algunos efectos en materia de impresión, que tienen que ver con detalles en la misma tarjeta que impiden, digamos, que haya una duplicidad o un fotocopiado de la misma. Más allá de las cuestiones de seguridad, quizá como dato relevante, el año pasado se ha tratado en el Consejo Liberante, ha sido una decisión del señor Intendente, no ha dado la directiva al respecto, han visto que se ha tratado la ordenanza anual tributaria, nuevo código y no se ha tocado el valor. Ese es un dato a tener en cuenta, durante lo que va a ir del 2015 se mantendrá el valor que tenemos hoy dispuesto, que ha dispuesto el Consejo, en su momento 6 pesos en la zona del microcentro y 4 pesos en las zonas alternativas que tenemos. Y como novedad para este año, bueno, ya estamos trabajando con la subsecretaría, inclusive en Verde Dotar, ahora ya ha superado el escalón de la seguridad. Estamos evaluando tecnologías para, como todo el mundo sabe, tecnología vinculada, hoy todo el mundo tiene acceso a telefonía celular y hay maneras de poder hacer la carga. O sea, tratar de mejorarle el servicio para que todo el mundo pueda acceder a la carga porque en definitiva, charlamos hace un ratito, no hay una visión economicista del tema, no tiene que ver con una visión recaudatoria. A ver, no se olviden que tenemos casi 70 chicos que son los que ofrecen las tarjetas, que están siendo becados para que terminen su estudio, y lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito, que haya posibilidad de que todos podamos estacionar en el centro. ¿Se va a expandir? ¿Hay posibilidades de que este año se expanda este sistema a otras zonas de la ciudad? No, en principio no. Como te dije anteriormente, el valor se va a mantener en 6 pesos sin modificación. En la tributaria anual no se propuso aumento, así que en principio no, se va a mantener con los mismos becarios y también agregar que se pueden adquirir en todos los kioscos. En todo el casco céntrico hay un montón de kioscos habilitados en donde todos los usuarios pueden adquirir la cantidad de tarjetas que deseen.